Bienvenidos de nuevo a Motorcycle Brothers Gracias por visitar Motorcycle Brothers 2023 ha sido un año increíble Gracias por su support Gracias por visitar nuestro canal Comenzamos este canal en el año 2022 Pero producimos nuestro primer video en abril del 2023 Ha sido un año impresionante Hemos mostrado la ZX10 2023 Y una que otra moto Pero tengo dos motos especiales aquí Una ZX9, la primera ZX9 Hecha por Kawasaki 1994 Una moto de 30 años Y tengo al lado también La versión 600 Que la primera fue hecha en 1995 29 años tienen esta moto Así que espero que les guste este video Y gracias nuevamente por el support Que nos han dado en el año 2023 2023 ha sido un año increíble Lleno de acción Adrenalina Y hemos logrado tantas cosas Y gracias a ustedes Los subscribers alrededor del mundo Que hemos podido alcanzar esto A mí me gustan las armas grandes De manera que este Moussi exhaust Es bastante visto en Kawasaki Muchos dueños de Kawasaki usan el Moussi Y tiene un sonido espectacular Déjame mostrarte como suena este Moussi Increíble Impresionante Yo he disfrutado hacer estos videos Para Motorcycle Brothers Y espero que a ustedes les haya gustado Tanto como a mí Y en el año 2024 Vamos a tener videos increíbles De motos icónicas Como este R1 año 2000 Y espero que les guste Todo lo que vamos a hacer para el canal Espero que no se lo pierdan Hacer los videos de Motorcycle Brothers Muchas veces toma tiempo La preparación Limpiar las motos Mover las motos Y preparar todos los equipos Puede tardar horas Pero es algo que nosotros disfrutamos Terminando el año 2023 Estoy bendecido Y estoy agradecido De todas las personas Que se han suscrito Al canal alrededor del mundo Y todas las personas Que he conocido Durante este proceso Muchísimas gracias Por apoyar Motorcycle Brothers El año 2023 Fue un año bien difícil Para muchos Pero los tiempos difíciles Son oportunidades Para que podamos ser más fuertes Terminamos el año fuertes Y espero que el año 2024 Sea un año Donde podamos alcanzar Las cosas que no pudimos alcanzar En el año 2023 Espero que el 2024 Sea un año De mucha bendición Espero que puedas alcanzar Todos tus sueños Y tus metas Y recuerda que Jesús Es el camino La verdad Y la vida Feliz 2024 De Motorcycle Brothers Y no se olviden De suscribir Compartir Y darle like ¡Gracias!